No, esto va a estar estrafalario, viejo. No sé, muy espectacular. Llegó la hora de cocinar. Ha ocurrido una catástrofe, güereto. ¿Cómo es posible, papá? El ingrediente secreto se nos ha olvidado. ¿Pero por qué si llevamos la lista? Ya lo busqué en los libros y no lo hallo. Pues vamos por allá. ¡Let's get it! ¡Por la puerta! Lo hago mi manera, es algo que te mueve. Hey, mami, dime que no te enloquece. Ya me lo contaste y ya te lo conté. Yo voy para arriba y tú vienes también. Con mi estilo fresh, aquel que te cautiva. Soy un pasajero en el tren de la vida. La muerte del conductor observando si termina. Yo sigo atrapado en mis creencias todavía. Lo de vivir la vida, no sé a qué se refiere. Si cuando hago algo, varios interfieren. Dicen que esto es malo y que mejor lo deje. Que estoy obsesionado sobre lo que viene. Pero no lo entienden si esto no es un hobby. Yo me esfuerzo tanto como lo hizo Rocky. Y lo quiero todo como lo quiso Tony. Soy tan optimista que te mantengo horny. No se comen rimas, pero igual las cocino. Si te gustan frescas, yo te las domino. Jugarle al rapero nunca fue lo mío. Somos el fuego, terminas en mi guiso. No se comen rimas, pero igual las cocino. Si te gustan frescas, yo te las domino. Jugarle al rapero nunca fue lo mío. Somos el fuego, terminas en mi guiso. Sabes quien llegó, es papitas otra vez. Mueve la cabeza y después los pies. Recuerda mi name, P-A-P-A. Para que sepas quién te sacó del game. Mira, te cuento, vengo de la mira. Un pueblo chico con gente chida. De aquí es mi pandilla, mi barrio, mi esquina, mi clica. De aquí es mi pinche vida. Se escuchan corridos y bang, bang, bang. La mujer que amaba me quiere matar, pero ¿qué más da? Hay muchos peces en el mar que vienen y van. Me voy a alcoholizar, brindar y disfrutar. Porque hago lo que quiero más. Por otras coro mejoro, no des en tono. Yo soy el tono y tú no. No se comen rimas, pero igual las cocino. Si te gustan frescas, yo te las domino. Jugarle al rapero nunca fue lo mío. Somos el fuego, terminas en mi guiso. No se comen rimas, pero igual las cocino. Si te gustan frescas, yo te las domino. Jugarle al rapero nunca fue lo mío. Somos el fuego, terminas en mi guiso. Entonces me antojaron. No, sí, no.